Lo del cabaret, ya que me cuenta el cabaret, ¿fue cuando uno de los barros de Cheloto pateó una puerta y le gritó, lo insultó al bambino Beira? No, eso fue en el torneo de verano, cuando se peleó Gustavo con el bambino. En el entretiempo de un Boca Racing en un partido de verano. ¿Estabas ahí? Sí, claro. ¿Y qué le pateó la puerta? Pateó la puerta. No. Se levantaron, se levantó, cuando lo cambió Gustavo, cuando lo sacó, entró... No recuerdo quién fue el que entró. ¿Y qué le gritó al bambino y le gritó una cosa horrenda? Sí. ¿Y el bambino lo encaró? Y el bambino, sí, fue a buscarlo en el vestuario de atrás. ¿Viste que en el Mar del Plata había dos vestuarios? Sí, dos vestuarios. Y los separaron. Se puso Bermúdez de un lado y Córdoba del otro. ¡No! Sí, sí. Estuvieron a punto de arrancarse trompada, sí. Esto lo sabe todo el mundo, no es que lo estoy contando. Yo no lo sabía. No es información social social. ¿Tú sabes todo? Yo tampoco, ¿eh? Sí, ahora se hace que no. Y ahora se hace que no. No se hace por teléfono. María, María. Si vos sabés todo, si me contaste lo de la frase. ¿Ya sabés lo de la frase? No, bueno, pero no lo sabía así. Ah, bueno, no te hagas el traído. Yo no voy a revelar nada que no sepan. Porque es de cobarde de contarlo 20 años después. Y ese día que dijiste cabaret porque te enojaste. Porque eso subo al auto, estoy escuchando al periodista que dice que se levantó uno, que se levantó otro, y yo me iba poniendo, entonces me agarra aquí, yo no iba a hablar con la prensa, me iba a ir a mi casa enojado. Entonces cuando el portón se demora, estaba la prensa que no había entrado. ¿Vos eras del mono o de marcito? No, yo no era nadie porque en esa época no estaba. No, no, Alcones y Paloma no estaba, Diego. Fue después. No estaba, no estaba. Ah, empecé que estaba. Alcones y Paloma. Ah, cabaret fue antes. Claro, no, después fue. Ah, y al jugador, al jugador que botonió, después lo cadaste. Entonces yo, en realidad quise decir puterío y me salió cabaret. Quise decir puterío y no me salió, no encontraba la palabra y dije cabaret. Pero yo lo que, ¿sabés lo que no te entiendo? De verdad, ¿eh? Pero después no ganaron al jugador. ¿Sabés lo que no entiendo? No, yo tampoco. ¿Cómo no lo encararon? No, yo me enteré tres años después, yo no me enteré en el momento, Oscar. Ah, yo mira que te lo viste y... Que vos sabías quién era y qué había hablado. Con quién había hablado ese periodista, porque tenía información, pero secreta, secreta, o sea, no estaban los periodistas en la reunión. No es que escuchaban las paredes con un vaso.